En la escala del cosmos, somos muy pequeños, pero ¿cuánto? Hoy estimamos que en el universo observable hay alrededor de 100.000 millones de galaxias y que cada una de ellas tiene en promedio 100.000 millones de estrellas. ¿Imaginas lo grande que es esto? De pie, en el desierto de Atacama, puedes hacerte una idea del producto de estos números. La cantidad total de arena en todo el desierto corresponde aproximadamente a la cantidad total de estrellas en el universo. Toma un puñado de arena. En tus manos sostienes más de 200.000 granos de arena. Si en cada segundo, día y noche, recogieras un puñado tras otro, te demorarías seis días en juntar la cantidad de arena que corresponde a las estrellas en la Vía Láctea. Pese a siglos de estudio, aún nos queda todo un universo por descubrir. Para que esto suceda, el norte de Chile jugará un rol fundamental. La región de Antofagasta es la capital mundial de la astronomía. Proyectos de todo el mundo buscan instalar sus telescopios en esta zona, rematando años de esfuerzos y anhelos por conocer más del cosmos. Pero, ¿por qué? Se debe a su calidad astronómica. Esto no significa solo una importante cantidad de noches despejadas, que en casos récord puede llegar a 350 cada año, sino también a una gran estabilidad atmosférica. Los astrónomos la llaman seeing, pero te la puedes imaginar como el parpadeo o titilar de las estrellas en el cielo. Cuando la atmósfera es más estable, este parpadeo es menor y las imágenes son de mayor calidad. Puedes ver este efecto haciendo pasar el haz de luz de una linterna a través del agua de una fuente o una tina. Cuando el agua se encuentra estable, la luz se ve muy bien definida, pero basta agitar el agua para ver la imagen borrosa. Lugares de seeing bajo son muy raros y en la región de Antofagasta se hallan algunos con los mejores índices a nivel mundial. Para otros proyectos que trabajan con luz invisible al ojo humano, otras condiciones entran en juego. Es el caso de los telescopios infrarrojos que captan la luz similar a la usada en los controles remotos. ¿Quieres verla? Prueba apuntar un control remoto a la cámara de tu celular. Muchos teléfonos modernos son capaces de detectar esta luz que tu ojo no ve. Hagamos otro experimento. ¿Qué efecto tendrá el agua en la imagen observada por un telescopio? Los telescopios infrarrojos buscan captar radiación que venga del espacio, pero esta es absorbida por el vapor de agua presente en la atmósfera. Existen dos maneras de evitar esto, desplazarse a lugares de sequedad extrema o bien ir a sitios de gran altura y así dejar gran parte de la atmósfera bajo el proyecto. La estrategia también beneficia a los radiotelescopios, los que necesitan además instalarse en lugares aislados para librarse de la interferencia electromagnética producida por la actividad humana. A pesar de las excelentes condiciones naturales de los cielos de la región de Antofagasta, la experiencia de otros países nos muestra que es posible perder este atractivo si no existe un control de la luz artificial emitida hacia el cielo. En Chile, este control se expresa a través de la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica promulgada en 2012. El sentido de la norma no es mantener las ciudades oscuras, sino por el contrario, tener una buena iluminación cuando y donde se necesita. Solo de esta forma podemos proteger nuestro gran patrimonio y entregar un valioso legado al futuro de la humanidad, la comprensión del universo y de nuestros orígenes. Región de Antofagasta, portal al universo. 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 Región de Antofagasta, portal al universo.